Ana María Aldón zanjó todas las dudas sobre su supuesta relación con Fernando Pinilla, el empresario con el que se la ve muy a menudo, pues cada vez más fuertes los rumores de que podrían mantener una convivencia más allá de la profesional. En su participación en fiesta, la colaboradora tomó valor para despachar de una buena vez los rumores sobre Fernando Pinilla, quien se sabe es su representante y además estuvo muy presente en todo el proceso de mudanza de Ana María Aldón, razón de sobra para que el nivel de exposición entre ambos haya crecido. Lo primero que quiso decir Ana María es que está más que dispuesta a abrir su corazón a una nueva ilusión, cosa que todavía no ha llegado, enfatizó, además de aclarar, no tiene que pasar mucho tiempo. El tiempo no está para perderlo. Pues así bromeó debido a que fue más de una década la compartida con José Ortega Cano, de quien aseguró haber vivido suficientes días de duelo. Al ser consultada por Fernando Pinilla, ella no dudó en reconocer de su existencia en su vida. De hecho, dijo estar muy agradecida con él. Claro que hay un empresario que me ha ayudado a buscar la casa. Empezó la tertuliana para aclarar después que no se trata de su nueva ilusión porque él tiene su mujer. Yo tengo mi casa y él tiene la suya. Ya bastante tiene por aguantarme, confesó de lo más natural. Sobre si le da temor que empiecen a circular fotografías con él, aclaró que claro que pueden salir fotos. Estoy casi todos los días con él. Es un señor maravilloso, muy guapo y muy bueno. De formación es arquitecto, pero se dedica al mundo de la empresa, confirmando así que el lazo que los une es estrictamente profesional. Ana María Aldón terminó su 2022 a lo grande, con un contrato en Telecinco como colaboradora habitual en fiesta, más varios momentazos en el Mediafest, donde se reencontró con Rocío Carrasco. Además, dejó la antigua casa matrimonial y se aventuró a vivir sola con su hijo por separado. Ante tales cambios, la colaboradora se arriesga a confesar la cruda realidad de su presente. Sé que van a venir tiempos mejores que ahora. Aunque esté tranquila emocionalmente, tengo un estrés porque tengo mi vida embalada. Señalada por sus comentarios sobre José Ortega Cano y familia, la colaboradora recibió muchas advertencias que ponen en duda su permanencia en la televisión. Que haya regresado al programa de Ema García es señal de que seguirá presente en los estudios de Telecinco.